¿Pensaste que ha pasado tanto tiempo? No, para mí es como si hubiese sido ayer. Los años no, para mí no pasaron. Sigue intacto, como si estuviera esperándolo para que llegue. Me vinieron a avisar como a las... Hacía aproximadamente a esta hora, a las 8, 8 y algo. Vino un policía a avisarme que vaya yo hasta el hospital porque lo habían herido a Juan. Yo te dije, ¿cómo herido? Si él trabaja ahí en el penal, nunca hubo hechos así de pelea ni de que haya tiro o algo de asimilar. Y me dice... Y le digo, pero espera un segundito, porque Juan, yo estaba sola ese día porque él se había ido no sé a dónde. El taller estaba cerrado. Entonces le digo, pero a que llamo un remis. No, no, deja que yo te llevo. Y en eso, que era creo... Bueno, no me acuerdo el apellido del policía en este momento. Y bueno, cuando llego al hospital, vi que había mucha gente y me llamó la atención. Yo, qué raro, tanta gente. Y estaba el director de la unidad en ese momento, que era Guillermo Pañagua. Y entonces me llevan ahí un cuartito. Y viene la médica. Y me dice, hicimos todo lo que pudimos. Entonces cuando me dice así, digo yo, ¿qué pasó? Yo, dice, lo quisimos salvar, pero no pudimos. Ese fue, tiene un disparo en el tórax. Dice, tenía uno en la pierna y el del tórax fue el que le produjo el deceso. Yo no entendía nada. Digo, yo, ¿qué? Pero, ¿qué? No entendía la situación. Digo, yo quiero verlo. Y me estaban esperando a mí porque yo tenía que hacer la autopsia. Llego ahí al cuarto donde estaba él. Estaba ahí extendido. Y lo toco. Todavía estaba caliente la cara. Y le veo que tenía una herida en la camisa, una herida acá en el pecho. Que le habían hecho como un, tenía como un torniquete. Y después la ensangrentaba en la pierna. Entonces ahí pregunto, ¿qué había pasado? Entonces me contaron lo que había pasado. En el momento ni se me ocurrió preguntar quiénes habían sido. Después ya en el, después ya después me enteré quiénes habían sido. Al otro día, bueno, después llegó el momento donde ya empezó ya a venir mucha gente al hospital. Ella estaba estudiando en Capital. Lo más difícil para, ¿cómo le decimos a ella? Porque el padre todos los días aproximadamente a las 8 de la noche la llamaba para preguntarle cómo andaba, si necesitaba algo. Porque era un padre muy presente. De eso no te quepa ninguna duda. Lo más presente que podría haber. Tanto con ella como con Juan Ignacio. Va una amiga, le avisamos una amiga de ella que estaba viviendo en Buenos Aires, que estaba estudiando también. Fue ahí al departamento donde ella estaba. Y bien, bien la situación no la sé porque ya la sabe ella. Después fue un sobrino mío, de acá de Varadero a buscarla. Le dijeron que él había tenido un accidente de tránsito. Y ella vio que cuando venía por la ruta no veía nada, ni cortaba la ruta, ni nada, ni movimiento. Entonces cuando llega ahí al hospital ahí también se entera de lo que había ocurrido. ¿Qué había hecho él ese día? Él ese día, bueno, yo todas las mañanas me llevaba al trabajo. Porque como yo, tanto en verano como en invierno, como yo tenía problemas de asmáticos, de alergia, por ahí cuando hacía frío, entonces siempre me llevaba. Tanto en verano como en invierno. Y después cuando estaba de franco me iba a buscar a la una. Mucho no te puedo decir lo que él, yo sé que él al día siguiente tenía un comparendo en San Martín. Él venía, había ido a hacer una diligencia que de la unidad misma lo habían mandado para combustible, todas esas cosas que yo necesito para viajar. Y de ahí en más te puedo decir por cosas que dice la gente. En realidad lo que pasó, sé que él no lo pudo contar, te digo por los testigos. Él pasó por el supermercado, siempre viene por la calle 4 de febrero, ese día vino por Carrasco. Salió por Carrasco para ir al centro. Él pasa y ve un movimiento raro, mira que una persona de sexo masculino estaba apuntando a una menor. Bueno, él se baja, aparentemente cuando ve eso se baja, deja la puerta abierta del vehículo apurado, entra al supermercado. Yo te digo lo que me dijeron, porque no te puedo decir si es cierto o no, porque sé que él llega y le dice, muchacho, porque él era así, entreguenle la plata a esta gente y no molesten o una cosa similar. Y bueno, uno le disparó en la pierna, calcula una persona que medía casi dos metros, un cuerpo grande, se cae en un espacio chico que había ahí en el supermercado, porque es un espacio chico, se cae por el mismo impacto de la bala. Él creo que quiere, intenta, cuando lo dispara para defenderse, intenta disparar y creo que la bala no sale, entonces el otro le dispara en el otro persona que estaba ahí, dispara en el pecho, que fue el que le produjo el deceso. ¿Qué necesidad tenía de hacer el tiro del pecho si él no iba a salir corriendo con un disparo en la pierna y en un espacio tan chico como en el supermercado ese? Y bueno, ahí después, ahí... El disparo... El primer disparo era en la pierna, en la pierna, en la pierna, en el torox. Que es el que le produce la muerte. ¿Fue a corta distancia? Mucho yo de la causa no te puedo hablar porque no... Yo creo que a esta altura ya es inútil porque ya está la condena, tienen la sentencia, entre seis meses salen en libertad, uno falleció en la cárcel, nada que ver con la causa nuestra, y dos que estaban detenidos, uno por gente que nos han ayudado a nosotros, nos dijeron, hay uno que está libre, pero no vive en Varadero, y el otro está detenido, que quedan seis meses para que tenga la libertad como corresponde, una vez cumplida la condena. ¿Le dispara a la misma persona? Eso nunca me lo dijeron, nunca me quiso decir la fiscal quién le disparó, nunca me quiso decir. Le pregunté un montón de veces y nunca me quiso decir quién fue. ¿Por qué? Me dijo, me dijo, usted llévese los tres quienes están en la misma situación. ¿Quién disparó? En este momento no vale la pena saberlo. Yo supongo quién pudo haber sido, pero no puedo decir porque no lo sé, a ciencia cierta si es o no es. Siempre tuviste sospechas de alguien. Sí, sí, hasta dicen que hubo una cuarta persona, pero eso tampoco no lo puedo asegurar porque, ya te digo, yo no estaba presente. ¿Eran pocos los testigos? Sí, son los que estaban en el supermercado, en su momento algunos declararon, o sea, en el momento dijeron sí, era el arma de tal, tal persona, y cuando llegó el momento de testiguar no dijeron la verdad. No sé si por miedo o por amenaza o lo que fuere, nunca dijeron la verdad. ¿Tuviste miedo en algún momento de que no se esclareciera el hecho? No, no tuve miedo porque como había otra fuerza, como estaba el servicio penitenciario, no, nunca tuve miedo, de que yo sabía que se iba a esclarecer a corto o largo plazo, pero se iba a esclarecer. ¿Y el juicio? El juicio fue un juicio abreviado, nosotros nos presentamos los tres. ¿Los pudieron ver? Sí, los pudimos ver a Sánchez, Daniel y a Brantos Nazareno, lo que nos pidieron, que si entrábamos ahí a la sala, teníamos que guardar silencio, que no podíamos hablar, porque si llegáramos a hablar o a emitir algún comentario o algo, nos sacaban de la sala. Entonces fuimos, lo tuvimos frente, se reían de nosotros, esa imagen nunca me la voy a olvidar. Los dos se daban vuelta y se reían de nosotros, principalmente lo miraban a él y se reían. Eso es algo que no se los voy a perdonar nunca, como tampoco de haberles quitado la vida a Juan. Es algo, porque Juan era una persona excelente, tanto como agente de un servicio penitenciario, como policía, era una excelente persona. Siempre los aconsejaba a los presos, cuando por ahí los llevaba a visitar la familia, los aconsejaba, asumimos compañeros, si tenían algún inconveniente, él los aconsejaba para bien. Entonces yo no les voy a perdonar, que se hayan reído de nosotros en un momento así, y por supuesto lo quisieron. Marí, ¿cómo fue tu vida después de eso? Y costó. Costó porque nosotros éramos un matrimonio muy unidos. Siempre estábamos, siempre, no te voy a decir que éramos un matrimonio perfecto, porque no existe el matrimonio perfecto, pero era casi perfecto, siempre estábamos, siempre íbamos los dos juntos o los cuatro. Siempre. Éramos una familia, tipo, que estábamos bien, bien, por eso no es... Cuesta mucho. Cuesta mucho porque, no sé, qué sé yo, éramos muy compañeros, no sé, es muy de él mucho, por eso yo nunca les voy a perdonar a ellos tres, ni al que siquiera está, ni al que está muerto, el de Ríos, les voy a perdonar lo que nos hizo, y lo que le hizo a él. Porque hay un padre también, solamente estamos nosotros, hay un padre de 80 años que extrañó a su hijo, están sus hermanos, y bueno, éramos una familia muy unida, y de pronto, cambió todo.